Conocido es que este problema se presenta año a año y lamentablemente todos los años también, cuando recién estamos llegando o cuando ya estamos con las temperaturas bajas, recién nos preocupamos de este problema. Por ese hecho, hace dos semanas todavía nosotros hemos requerido a las autoridades digitales a fin de que nos entreguen ya los planes de contingencia reajustados a la temporada de bajas temperaturas. Mire, nosotros no damos plazo, no somos una entidad sancionadora, simplemente somos una entidad coordinadora que damos asistencia técnica en cuanto se refiere a estos documentos. Entonces, las autoridades digitales deben, por obligación de la ley, deben de presentar al INDECI y al gobierno regional también los planes de contingencia de acuerdo a la temporada y a su realidad. ¿Pero hay intereses? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que, digamos, han hecho ya algunas coordinaciones, adquisiciones inclusive, de materiales de apoyo humanitario y también de alimentos para animales. El año pasado tuvimos la experiencia, por ejemplo, de Espinar, que con mucha antelación ya tenía previsto la compra de pacas de heno, contratados por supuesto, ¿no es cierto?, para que en un determinado momento se presentara la nevada, por ejemplo, pues hubiera pues una dotación oportuna de estos alimentos para los camélidos sudamericanos. Entonces, yo pienso que con la experiencia del año pasado estarán actuando de la misma forma, porque queremos comunicarnos y no estamos todavía teniendo pues por escrito todo lo que tienen previsto en su plan de contingencia. ¿Y las municipalidades provinciales cómo están actuando? Las municipalidades provinciales nos reportan diariamente que dicen de que, bueno, también ellos están preocupados y tenemos esa información diaria, ¿no? De esa parte no hay, creo, mayor preocupación. El problema es de los distritos más alejados, ¿no?